Hasta el momento no se ha detectado ningún niño migrante en la región, así lo dio a conocer el director del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, Luis Vargas, en el vecino país del norte, por la gran cantidad de niños que viajan buscando principalmente a sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos. No, fíjate que no hemos tenido menores de edad que vengan a pedir apoyo, sin embargo, a veces vemos por ahí en las calles gente de Centroamérica que vienen siendo hasta familias. Ante esta situación se trabaja para dar atención a los niños jóvenes y adultos migrantes que lo necesiten, con el fin de apoyarlos en conjunto con el Instituto Nacional de Migración. En caso de que se presentara algún caso, este es canalizado directamente al Instituto y al DIF o viceversa, para poder tener un trato y atención adecuada. Cuando llegan aquí al Instituto piden hablar por teléfono a su ciudad de origen, pero no son niños, ya son adultos, jóvenes. Les hacemos la llamada, si están mal de salud, se les llama la ambulancia. Finalmente, se pidió a la población que si se tiene una persona migrante, avisar al Instituto para poder brindar el apoyo necesario. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles.